¿Qué es ese rico queso que tiene en sus manos? ¿Y por qué allá en la entrada de la cartera dice que es el mejor de queso cocido? A ver, díganos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este no tiene química Es 100% natural Es 100% natural No es transgénico De vaca contenta ¿Vaca contenta? ¿Qué significaba eso de vaca contenta? Que está muy alegre ¿Sí? Entonces, entre más alegres, mejor la leche y mejor el queso, entonces Y se hace con amor, pues, ¿no? Claro, claro ¿Y por qué es famoso aquí en el municipio de Trincheras por este queso, eh? ¿Desde cuándo, desde cuándo se hace este queso aquí? Este queso tiene como 15 años haciendo ¿Es tradición en su familia? Sí Sí De los morrietas De los morrietas De los morrietas Aparte de ustedes, aquí hay más gente que hace quesos Hay algo que hace quesos Sí Sí, para... Y se vende en todo el estado, me imagino, ¿no? El queso Nosotros tenemos entrega en el PH Ajá Ahí, ahí, aquí en el altar, en Caborca Sí Todos los viernes se entrega Cada semana Cada semana Acá, para los lados de Nogales, para Hermosillo, no, no lo han llevado No, pero hay gente que entra y lleva Cuando hay, ¿no? Porque ahorita estás acá Que por... Que me vend... A duras penas me vendieron queso porque se había acabado ¿Qué barro? Me dijeron, no hay queso Me dijeron, después me dijeron que había dos Y luego después me dijeron que había cuatro quesos Entonces estoy... Y cuando hay mucho ¿Y cuándo hay mucho? En agosto, septiembre En agosto, septiembre, pues aquí lo vamos a caer con un camión de gente Para que se vea este rico queso de trincherlas La última vez que vine me llevé una panelita de queso con chiltepín Chiltepín, ahorita no hay No hay Se hace también cuando hay mucho ¿Sí? ¿Y qué otra variedad de quesos tiene aparte del chiltepín y el tradicional? No, pero si piden los quesos con champiñones Pidieron una vez al día ¿Con champiñones? Con chile verde Con chile verde Con chile raja ¿Chile raja? ¿Cuál es el chile raja? Chile raja, pues es de la latina Ah, sí, sí Chile raja Y acá tenemos aquí a ciudadanos de trincheras que les gusta mucho el queso, ¿verdad? Sí, está muy bueno Sí, está muy rico Sí ¿Cuál es su nombre, verdad? Claudia ¿Claudia es el suyo? Martín Martín, con mucho gusto y pues qué bueno Martín de la Iglesia de Dios Sí, qué bueno que reconocen la calidad de este queso, de este queso aquí regional Y este, y pues orgullo aquí de Sonora, ¿no? Principalmente Sí, porque lo hemos visto ahí en la Feria de Turismo Rural en Hermosillo Ahí con los representantes del ayuntamiento Me imagino que esas son las gentes las que van para allá, ¿verdad? Sí Y este, y pues vamos a tomar el queso aquí, voy aquí de cerquito para que la gente lo conozca Y este, y se venga aquí a Trincheras en agosto y septiembre por un buen queso Muchísimas gracias Ándale Y este, y se venga aquí a Trincheras en agosto y septiembre por un buen queso